Hola, bienvenidos. Vamos a hacer la prueba de poder de pincelada. Espero que os guste. Estos son los botes que he utilizado para crear la pintura al óleo. Como veis, son de marca Dalves, los más baratillos que había en la tienda. Es lo que podía optar de momento. Este de aquí fue de pigmento que me ofreció el equipo docente. La verdad se ha dicho que este color es bastante bueno, así que va a ser el primero que vamos a probar. Esto es sulfato de hierro 3. Si fuera de hierro 2, sería negro. Bien, hagamos una vez abierta la pintura. Vamos a coger, un poco. Esto es trementina o una mezcla de mixer. Si no me gustara, pues utilizarla de la guardia para limpiar y ya está, no hay problema ahí mismo. Bien, mojamos el pincel, secamos un poco y ahora vamos a tomar un poquito de la pintura, ¿vale? Y colocamos aquí nuestra paleta. Bien, esto corresponde a un siena natural, por lo que estoy viendo. Es bastante más parecido. Siena natural, podría que siena trastado. Más parecido, pero bueno. Ya que hemos cogido bastante pigmento, ahora tenemos que rayar el recuadro. Vamos a ver hasta qué poder tienes. Teniendo de poder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grados de poder. Y vamos a ver también su opacidad. Bien, llegamos hasta aquí y arrastramos. Vale. Como estamos viendo, esta pintura es opaca porque no transparenta lo que es el recuadro negro y pierde el poder aproximadamente en 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiene un poder de 6. El óxido de hierro 3 tiene un poder de 6. Bien, vamos aquí. Limpiamos en el tíner. Vamos a echar agua ras tíner. Mira, mira. Eso es. Muy bien. De acuerdo. Vamos a limpiar con un trato que tenemos aquí abajo. Lo tenemos preparado todo. Tiene que salir todo bien. Esto va a salir de puta madre. Ya va a quedar. De acuerdo. Hemos utilizado nuestro siana tostada de óxido de hierro 3. Ahora vamos a ir con azul es talocianina, que esto proviene del cobre. Talocianina es soluble en agua, ya que se basa también en nitrógeno. Vale. De acuerdo. Vamos a coger. Esta es bastante espesa. La verdad que este pigmento es muy, muy, muy espeso. Creo que diría yo que es el que más espeso es de nuestra paleta. Bien. Vamos a coger luego, para montarlo aquí, en nuestra paleta. Yo normalmente a la hora de mezclar los colores en una paleta, cuando voy a pintar, voy haciendo una paleta de colores más oscuros a más claro. Aquí, como esto es un ensayo experimental, pues no espero pintar un cuadro de la Sartre, ¿me entendéis? Simplemente es un ensayo experimental y ya. De acuerdo. Vamos a coger la pintura que he depositado. Bastante. Y hacemos lo mismo. Veamos a ver hasta dónde llega el azul es talocianina. ¿Crees que llegará hasta el 6? O lo sobrepase. Vamos a ver. Uhhh. No. Sorprendentemente, el azul de talocianina tiene un poder de uno con ocho. Casi dos, digamos. Y es muy opaco, porque tapa completamente al negro. Digamos de que a ser un color tan seco, pues no es más viscoso. No. Igual la viscosidad no tendrá nada que ver con esto. De todos modos, de todos modos, lo que es el marrón, pues era más, más aceitoso. Igual puede que sí la viscosidad te haya que ver. Tendría que ver los cálculos que he hecho. Luego en los comentarios, en el vídeo os pondré si la viscosidad tiene que ver con el poder de la pincelada. Pero diría que puede ser que no. Puede ser. Os lo confirmaré en los comentarios del vídeo con Torosuga y vea lo que anoté en la libreta. De todos modos, no puedo hacerle brospin a tierra de sombra tostada debido a que es muy poca cantidad. Simplemente por eso. A los otros colores se los hice. Quitando a este pigmento rojo. Que por cierto, voy a utilizar el rojo hablando de él. Porque este fue el pigmento más caro, os lo juro. Tiré la casa por la ventana para comprarlo. Me costó casi la ciorera de 30 euros. Casi. Lo que pasa es que me hicieron un descuento por ser estudiante. Así que, bueno, sea lo que sea, lo metemos aquí. ¡Oh! ¡Uh! Se ha caído en el tíder. Este es bastante más líquido. Me se ha caído bastante en el tíder, lo cual es un problema, pero da igual, no pasa nada. No hay problema. A la hora de limpiar, se limpia bastante bien. Vamos a coger color. Entrenamos nuestro pincel. Y... a ver qué poder tiene este. Dirá si... vamos a ver si es más transparente o es más oscuro, no lo sé. Y este, como estáis viendo... Ya está, no merece la pena. Este tiene un poder de uno, dos, tres... Tiene un poder de tres. Yo cuento el poder a partir de que me hace este feo. De aquí abajo esta rotura ya no la cuento, porque significa que la pincelada ya no llega a cubrir. Y como estáis viendo... acércalo, a ver si acercándolo se ve mejor. Como estáis viendo, ¿veis? Este es ópaco, no se ve las líneas negras. Este tampoco. Como estáis viendo aquí, donde hay mayor carga, aquí ya empieza a verse y aquí ya es totalmente transparente. Entonces, este color, digamos que puede ser de transparente a semi-transparente. Vamos a hacer más pruebas. Te voy a poner esto, está guapo. Te lo digo yo. Pues sí, la verdad es que sí. Está haciéndote la tabla ahí de poderes. La gente es la peña alucinada. ¡Ah, no! Le he metido otra vez aquí sin querer. Ahora le va. Hay que hacerlo serio, porque si no luego no me lo cuentan, ¿sabes? A ver. Vale, perfecto. Vamos a ver ahora el color amarillo. Este color, la verdad, se ha dicho... Yo dudaba que era su furo de cambio, por la mala calidad que presenta, ya lo veréis. Veamos a ver si va a ser el más transparente, porque este sí que de verdad... Este sí que de verdad es, vamos... Parece mostaza. Esto es mostaza. El cambio es bastante tóxico. Hay que decirlo. El cambio es tóxico. Voy a meter más mejunje. Este yo creo que sí que va a ser transparente. He puesto la parte sólida del pigmento en sí. Vamos a ver. A ver si me llegas. Os juro que todos los colores que he puesto aquí estaban en su máxima carga de pincelada. Todos. Este ya de por sí es transparente desde el inicio. Tiene un poder de pincelada muy grande, como estáis viendo. Pero fíjate aquí, acerca a la cámara, fíjate aquí que aquí ya de por sí en la primera pincelada ya me estaba transparentando. Con lo cual, esto es un color transparente. Y es muy extraño porque el amarillo de cambio, que ya os lo digo yo que sí, que si es un fluido de cambio porque le hice el experimento, seguramente tiene que tener una pureza malísima. Y por eso pues me sea transparente, porque normalmente lo que es el amarillo de cambio no es transparente, es un amarillo opaco. Pero bueno. Nosotros estamos aquí para hacer la parte experimental, ¿sí o no? Eso es. Hacer el control de calidad. Eh, guay, que por algo me pagan. Ay, no, que no me pagan. Esto lo hago por amor al arte. Joder, pero estaría guay que te pagaran por algo así. Encima he divertido. Te me darán dinero, ¿no? Vale, guay. Vamos a probar con el... con el negrata. Bien, este negro... A ver cómo va a tirar. Yo creo que sí. Ya tengo bastante fe. Mira, chaval, esto es petróleo. Dios. Mmm, chocolate. Vale, vamos a coger, cargamos bastante el pincel y vamos a ver ahora lo que es capaz de hacer en nuestra probeta. Vamos a ver. Sorprendentemente tiene un poder de pincelada bastante bajo. Pero es opaco. Este es opaco. Tiene un poder de pincelada superior al... al azul está la cianina. Y el que más poder de pincelada tiene es nuestro... hierro 3. O siena tostado. Tiene un poder de pincelada bastante grande y además que es opaco a tope. Lo vamos a guardar. Ya llevamos 1, 2, 3, 4, 5... Creo que nos queda el blanco por verlo. Luego dejaremos que seque. Y cuando seque, haremos la resistencia a la abrasión. Cogeremos el thinner, mojaremos un poco de un trapo. Este trapo azul me puede servir. Y cuando ya esté seco, se frotará. Para ver cuánto resiste. Esto sí que lo tengo que hacer lentamente. 1, 2, 3, 4, 5... Me enfoca aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Contando las veces que frotes hasta que se elimine la pintura. Eso para ver el poder que tenga nuestra pintura una vez seca. Pero el óleo es una pintura que siempre va a estar húmeda hasta pasado aproximadamente un mes. Pero bueno, básicamente también se puede ver así. Comprobando la frotable. De acuerdo. Pues vamos entonces a por el último pigmento. No te caigas. Este pigmento también fue bastante caro. Porque este es de la casa de Sieneri. Sieneri es buena casa. Vamos a ver si no me la pringas. Sieneri es... El blanco es lo que más se utiliza realmente en la pintura. El blanco es todo. El blanco es... Todo, todo, todo. De todos modos estos son los correos primarios. Yo de aquí ya puedo sacarte cualquier tipo de obra pictórica. Manos expertas como las mías pues, os lo aseguro. Vamos a dibujar un jamón a la misma. Lo que pasa es que no tengo tiempo. Si no, sí que se lo dibujaría. Haría un jamón ahí, ¿sabes? Toma, Isma, un jamón. El jamón con el agua del vino. Sí, sí. Jajaja. 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 Apruebame, Isma. Apruebame y déjame ser libre ya. Que quiero pasarme. No quiero estar aquí ya. Jajaja. Jajaja. Aquí, pues, se supone de que... Se supone de que es semiópaco. Digamos, sí. Este es semiópaco. Es semiópaco. En verdad lo que es el blanco de titanio es opaco. Pero bueno, aquí es ópaco, aquí es ópaco y aquí es semiópaco. A partir de la pincelada número 3. Estos son los parómetros que yo vaya construyendo. Bien. Yo diría de que ya estamos. Guardo los pigmentos. No sea de que se me manche que yo tardé 10 horas en hacer esto. Sería duro que me se rompiera. Y bueno, pues, le pondré un grillo. Lo pondré también de cara al sol o que le dé la intemperie. Para que seque en condiciones adversas a ver qué le sucede al pigmento. Puede que o me se cuartee o no se me cuartee. Eso es lo que yo quiero llegar a ver. También tenéis que ver de que la pintura que yo fabriqué es la reteta más básica que hay. Entonces tiene un pH de 7. Si esto fuera agua, la pintura se cubriría. Esto tiene una base de emulsión de aceite. De momento no huele mal. No se le ha producido ningún tipo de oxidación. De oxidación en sí. Con lo cual está bien. No es una pintura para guardar durante un año. Pero perfectamente yo creo que en unos seis meses sí que te puede ser algo. Si esto fuera agua, ya te digo yo que estuviera pulido. No es agua. Es aceite de limnaza. Bueno, graba un poco así por aquí por encima para que lo vea la gente. Y ya daríamos por concluido lo que es la primera parte del poder de pincelada. Los pigmentos. Ahí estamos. Esa es pintura que era. Jejeje. No. No.